Hola, bienvenidos al canal de La Abundancia. Hoy vamos a hablar sobre el oráculo en la Santería. Los oráculos son una de las vías de comunicación con los deidades del panteón Yoruba, con los orishas, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, quienes proporcionaron ayuda a nuestros problemas para enfrentarlos positivamente. Es decir, no solo se usan para conocer lo que sucede, sino también para indicarnos lo que hay que hacer para solucionarlos, para pedir consejos, para evitar cualquier tropiezo en la vida, para sanar. Son necesarios para la santería. Gracias a ellos, los creyentes se encuentran con suelo, paz, curación. Muchos hogares se han salvado de la destrucción. Muchos hijos se han vuelto con sus padres. Muchas guerras han sido evitadas gracias a los mensajes que los orishas han enviado mediante sus vehículos de comunicación con el humano. Las pasiones, el amor, el carácter de sus reacciones psicológicas, todo lo que influye en la vida de los hombres y mujeres, todo lo que han visto forzados a utilizarlos para llevar una vida normal, aparece en el oráculo. Es el mejor medio para saber qué sacrificios requieren los santos. El oráculo constantemente está recomendado que se cumpla tal restricción para mantener contento al santo, que se haga tal o cual sacrificio para conseguir un fin determinado o evadir los poderes malignos que ascendía al cliente. Es necesario que el oráculo jamás trabaje con brujería, sino que en su sistema de creencias de elevada sabiduría que se ha acumulado durante siglos en la tradición religiosa yoruba. Se puede dar el caso que la tradición religiosa se identifique quien está causando una molestia o quien es el enemigo, pero nunca se da una fórmula para destruirlo o hacerle daño, sino que se recetan poderes inminuyentes o remedios eficaces para evadir el ataque. Si una persona enterada de quien es su enemigo pide al santero, no al oráculo, un trabajo para aniquilarlo está en su propio asunto, en su propia voluntad. El oráculo nada tiene que ver en esto. En la santería o regla de 8 se practican tres formas de consulta, el coco, los caracoles y el tablero de ifa. Eso es todo por hoy, suscríbete a mi canal para más videos. Muchas gracias y muchas bendiciones.